Música Bienvenidos al Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Soy el padre Arturo Alcántara Arcos de la diócesis de Aversa en Italia, donde pertenezco a la comunidad diocesana de la Pícola Caseta de Nazaret. A conclusión de esta serie de videos, en los que hemos tenido ocasión de considerar los momentos más importantes de la pasión de Jesús, terminamos con una reflexión final. El ejercicio de lectura que hemos hecho de leer desde el punto de vista de la historia, del arte y de la teología algunas de las obras maestras del Museo Sumaya de la Ciudad de México, a través del esquema del Viacrucis bíblico, es en realidad una lectura nueva e inédita en esta modalidad. En efecto, si bien los principales museos del mundo y el Sumaya entre estos se encuentran llenos de obras sobre la pasión de Jesús, siendo en la mayor parte de los casos obras independientes entre sí, leerlas desde el punto de vista cronológico se vuelve muy difícil, pues ello requeriría pasar de una sala a otra y de una esquina a la otra de las mismas para poder seguir un orden cronológico, mientras que nosotros sí que hemos hecho una lectura temática y cronológica de los momentos más importantes de la pasión del Señor, presentes en algunas obras del Museo Sumaya, siguiendo el esquema del Viacrucis bíblico. A las 14 escenas o estaciones hemos agregado una consideración sobre la Virgen de los Dolores, especialmente sobre el concepto de luto en el mundo bíblico. De la literatura judía antigua, además, hemos tomado los elementos principales de cómo se vivía el luto, al menos en los siglos inmediatamente cercanos al tiempo de Jesús, con lo que hemos entrevisto, cómo la Virgen María, mujer judía, habrá vivido el tiempo de luto por la muerte de su hijo, si bien con la esperanza de su próxima resurrección. Ha sido este un recorrido en el que hemos caminado junto al Salvador, pero teniendo como compañeros de viaje al Tintoretto, a El Greco, a Murillo y al maestro del Viacrucis novohispano, entre otros. Vimos las luces encendidas de las antorchas de aquellos que vinieron a arrestar a Jesús, pero en el pintor anónimo que nos acompañaba divisamos que a distancia lo había inspirado el cabalier d'Arpino, y más lejos todavía vimos la sombra de Correncho, que se mezclaba con las pinceladas de la obra anónima del beso de Judas del Museo Sumaya. Caminando, observamos la traición de Pedro y mientras conversábamos con José de Rivera, vimos ante nuestros ojos las lágrimas de arrepentimiento del primer Papa, que cayeron y se cristalizaron en las cerdas de los pinceles del Españoleto. Recorrimos el camino hacia el Calvario en las calles de Jerusalén y pudimos ver al Señor que tomaba la cruz. Vimos cómo lo ayudaba Simón de Sirene y a las mujeres de Jerusalén que hablaban con Jesús, gracias a los ojos del anónimo maestro del Viacrucis novohispano. Contemplamos luego la crucifixión de Jesús conversando con el greco, pero escuchando su infaltable acento cretense y veneciano. Vimos a Jesús crucificado a través de sus pinceles, no sólo eclécticos, sino únicos. Luego conocimos al buen ladrón, gracias a los ojos del tintoretto, y escuchamos su diálogo con el Señor, gracias a sus colores bénetos. Finalmente hemos llegado con la Virgen Madre mientras ella acompañaba a su hijo al Calvario y hemos llorado con ella, mientras dialogábamos con Luis de Colliery y desde Nápoles, Luca Giordano nos acompañó al sepulcro del Hijo de Dios. Ha sido este un largo viaje a Israel, a la Ciudad Santa, donde recorrimos a las faldas del Monte de los Olivos, el huerto de Gatshmané, como Jesús seguramente lo llamó, el Gethsemané del griego en que fueron escritos los Evangelios y el Gethsemaní como lo conocemos nosotros. Estuvimos en la casa del sumo sacerdote, en la residencia de Pilato. Caminamos por la Ciudad Santa entre sus calles estrechas y finalmente llegamos al Calvario y de ahí acompañamos el cuerpo de Jesús al cercanísimo sepulcro que nadie había utilizado hasta entonces, el cual, hoy que hemos vuelto al mismo, lo hemos encontrado igualmente vacío, tal como nos dicen los Evangelios. Y sin embargo, mientras llegamos a la tumba vacía, al improviso nos encontramos de regreso en el Valle de la Nahuac, en la Ciudad de México y dentro del Museo Sumaya, contemplando a nuestro alrededor a tantos otros grandes maestros y tantas otras grandes obras. No ha sido en pero una ilusión, sino que ha sido un viaje a través de los ojos del alma de los más grandes pintores y con la lente de la teología. Llegando de regreso al Valle de México, tras este viaje que hemos hecho juntos, ha llegado también el momento de que cada quien retome su camino y de mi parte es el momento de agradecerles a todos y a cada uno por haberme acompañado en este recorrido. A todos, creyentes o no creyentes, les deseo que este tiempo de Pascua sea un tiempo de despertar a una vida nueva y a la luz que para los cristianos es Jesús el Señor, por lo que hago mías las palabras que San Pablo dirige a los cristianos de Éfeso en su carta dirigida a esa comunidad. Ese mismo paso de la carta a los Efesios fue retomado en los primeros siglos del cristianismo por un autor anónimo en una homilía conocida hoy con el nombre de homilía antigua sobre el grande y santo sábado, escrita en lengua griega cuya fecha queda abierta a la discusión, pero que sin duda es de los primeros siglos del cristianismo. Dicho autor ve y escucha místicamente el momento en que Jesús después de haber muerto baja a buscar al primer Adán y le habla. Se trata del instante en que Adán esperaba desde hacía siglos, pues sin la redención del Mesías, él no podía entrar al paraíso. Hagamos pues nuestro este diálogo entre el Señor y el primer hombre y escuchémoslas como si estuvieran dirigidas a nosotros, pues en verdad así es, pues a todos en este día Jesús nos dice despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. El paso de esta homilía que se refiere a este momento dice el Señor teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz se acerca al verlo nuestro primer padre Adán, asombrado por tan gran acontecimiento exclama y dice a todos mi Señor esté con todos y Cristo respondiendo dice Adán y con tu espíritu y tomándolo por la mano le añade despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Yo soy tu Dios que por ti y por todos los que han de nacer de ti me he hecho tu hijo y ahora te digo tengo el poder de anunciar a los que están encadenados salgan y a los que se encuentran en las tinieblas ilumínense y a los que duermen levántense. A ti te mando despierta tú que duermes pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos pues yo soy la vida de los muertos. Levántate obra de mis manos, levántate imagen mía creado a mi semejanza. Levántate salgamos de aquí porque tú en mí y yo en ti formamos una sola indivisible persona. Por ti yo tu Dios me he hecho tu hijo, por ti yo tu Señor he revestido tu condición servir, por ti yo que estoy sobre los cielos he venido a la tierra y he bajado al abismo, por ti me he hecho hombre semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos, por ti que fuiste expulsado del huerto he sido entregado a los judíos en el huerto y en el huerto he sido crucificado. Contempla los alivazos de mi cara que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida, contempla los golpes de mis mejillas que he soportado para reformar de acuerdo con mi imagen tu imagen deformada, contempla los azotes en mis espaldas que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados que habían sido cargados sobre tu espalda, contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero, por ti los he aceptado que maliciosamente extendiste una mano al árbol, dormí en la cruz y la lanza atravesó mi costado por ti que en el paraíso dormiste y de tu costado diste origen a Eva, mi costado ha curado el dolor del costado, mi sueño te saca del sueño del abismo, mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso, levántate, salgamos de aquí, el enemigo te sacó del paraíso, yo te coloco no ya en el paraíso sino en el trono celeste, te prohibí que comieras del árbol de la vida que no era sino imagen del verdadero árbol, yo soy el verdadero árbol, yo soy la vida y estoy unido a ti, coloqué un querubín que fielmente te vigilara, ahora te concedo que el querubín reconociendo tu dignidad te sirva, el trono de los querubines está preparado, los portadores atentos y preparados, el tálamo construido, los alimentos prestos, se han embellecido los eternos tabernáculos y las moradas, los tesoros abiertos y el reino de los cielos que existe antes de los siglos está preparado. Hasta aquí, el paso de esta antigua homilía anónima de los primeros siglos del cristianismo. Desde el Museo Sumaya Fundación Carlos Slim, muchas gracias por su atención, feliz Pascua, en el día de la resurrección de Jesús y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!